No se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Se escuchan ya los ladridos por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Otra audaz y picorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. No tenemos más que un caballo, el mío, porque el otro se lastima una pata. Ahí está el mío persogado en la vereda, llévenselo Porfirio, yo me devuelvo a pie a Laguna Sánchez. Pero pronto, ¿por qué viene ya Don Juan Manuel y la gente? Gracias, Gumaro, ahí estaremos hablando. Vente, María Eugenia, sígueme. ¿Por qué haces esto, Gumaro? No preguntes nada y vete con Porfirio. No miras que ya esa gente viene llegando. Eres gran fiesta, Porfirio, ¿verdad? Con seguridad que tú mismo le ayudaste al traidor de Don Juan Manuel para enchilar a esa gente. Y ahora vienes a ayudar a Porfirio para echártelo a la bolsa. ¡Desgraciado! Eres muy mal pensado, Mario Eugenia. Y tú eres un cobarde traidor. Eres el coyote con cuero de chivo mondado. Pero Porfirio descubrirá tus mugrosas intenciones y te mandará al diablo otra vez. ¡Adiós! Y ojalá que no nos vuelvanos a ver nunca. En la Ciudad de México nos veremos. Yo le exigiría a Porfirio que no váyanos a la Ciudad de México y te quedarás aguardándonos, cobarde. Que te vaya bien. Y a ti que se te pudra el alma, desgraciado. No se muevan nadie. No hagan ruido. Por ahí se movieron esas ramas. Y tengo la seguridad de que son Porfirio y la vieja bruja. ¡Ese animal! ¿Dónde, mero, patrón? Ahí. Ahí, en ese montecito. No se han vuelto a mover las ramas. Y estoy seguro que tan agazapaosa y mero. Saca tu pistola, protasio. Y dispara tan pronto como salgan Porfirio y la vieja esa. Hay que matarlos antes de que la gente quiera que los lleven los presos a la vía. Pero parece que no hay nada, patrón. ¿Qué? Ya no se mueven las ramas. A lo mejor se fueron. Y nosotros estamos creyendo que hay tan agazapaos. Ahora lo verás como los hago que salgan a la carrerita. Yo no quería hacer escándalo para que no se venga para acá la otra gente. ¡Porfirio! Ya sabemos que estás ahí en ese mogote. Y si no sales, te voy a matar ahí mismo porque voy a disparar. ¡No dispare! ¡No dispare, don Juan Manuel! ¡No soy Porfirio! ¡Soy yo, Gumaro! ¡Gumaro! Acércate, Gumaro. Acércate para acá porque está muy oscuro y no puedo verte. Yo no sabía que eran ustedes, don Juan Manuel. Hasta que lo oigo hablar. ¿Y tú qué andas haciendo aquí en la sierra, Gumaro? O sea, lo mismo que ustedes, don Juan Manuel. Pero tú no vinites con nosotros. No me vine junto con ustedes, es verdad. Ustedes subieron por el camino y yo por la vereda. ¿Dónde está tu caballo? No truje caballo, don Juan Manuel. ¡A pata! Vinites a pata, Gumaro. ¿Quieres tomarme el pelo? ¿Crees que no sé lo que es subir a la sierra a pie? ¿A quién le dites tu caballo? Le digo que no truje caballo. ¡Empréstame la linterna, Protasio! Sí, patrón. Déjame ver si de veras se vino a pie por la vereda este embustero. ¡Mientes, Gumaro! ¡No te vinites a pie! Si te hubieras venido a pie por la vereda, como dices, trujieras en los zapatos huevas de la tierra colorá que hay en esta subida. Son puras mentiras tuyas y me vas a decir a quién le dites tu caballo. Pues... ¿Y pa' qué te lo estoy preguntando, si ya lo sé? Tú no vinites con nosotros, Gumaro. Tú te adelantates a nosotros después que oítes lo que hablamos en la asamblea. Mientras que nosotros nos juntábamos en la plaza grande esperando a que los que fueron en sillar... Tú te vinites para la sierra en tu caballo. Hablates con Porfirio y le dijites que lo veníamos a colgar. Y le dites tu caballo pa' que huyera. No es anciena, don Juan Manuel. ¡Sí es! Te estoy diciendo la pura verdad. Porfirio ya no tenía más que un caballo porque nosotros encontramos el otro. Lastimado de una pata, por eso lo largaron. Tú, Gumaro, le ayudates a Porfirio pa' que huyera. Pa' que no la agarráramos nosotros. Quédate con él, Protasio. Y mátalo. Oiga, don Juan Manuel. ¿Qué armas portas, Gumaro? No te muevas porque te voy a desarmar. Está usted equivocado, don Juan Manuel. Y no tiene usted ninguna facultad pa' mandarme a matar. Tú sabes lo que tienes que hacer, Protasio. Y no te dilates pa' que nos alcances en la meseta. Sí, patrón. Me quedo con tu pistola, Gumaro. ¿Le vas a hacer caso a ese viejo loco, Protasio? Es mi patrón y tengo que obedecerlo. Te dijo la verdad. Tú ayudates a Porfirio pa' que huyera. Le dites tu caballo. Si no, ya lo hubiéramos alcanzado. Porque en un solo animal no pueden correr los dos. Dios, no, no te muevas. No vayas a querer echárteme encima. Porque más pronto te mato. Te vas a echar esa responsabilidad, Protasio. La responsabilidad no es mía. Es del patrón. ¿Qué van a decir después que me mates? ¿Que me mató don Juan Manuel? Van a decir que me mataste tú, Protasio. Y yo no soy Porfirio que anda fuera de la ley. O que acaba de cometer un delito. Si me matas te atienes a las consecuencias tú solo. No me eches de excusas, Gumaro. Ya se fueron los demás. Y tengo que alcanzarlos en la meseta. Así es que... Pues lo siento mucho, pero... Párate tantito, Protasio. Si al cabo de ninguna manera me vas a matar tú a mí. Porfirio va pa' la Ciudad de México junto con Mari Eugenia. Y ya nadie los detiene ni los alcanza. En la Ciudad de México está mi mujer y mi hijo Alejandro. Y Porfirio va a juntarse con ellos. ¿Crees que te van a felicitar cuando sepan que me mataste? ¿Crees que Porfirio después de haberle salvado la vida... ...dándole mi caballo... ...va a olvidar lo que hayas hecho conmigo si me matas? A mí me lo ordenó don Juan Manuel. Y don Juan Manuel te va a defender cuando venga a buscarte, Porfirio. Mira... A Porfirio no lo vuelven a ver porque de la Ciudad de México... ...se va pa'l extranjero y nunca volverá al país. Lo mejor que puedes hacer... ...es disparar al aire tu pistola y decirle a don Juan Manuel que me matates. Al cabo yo me voy a juntar con Porfirio. Y tampoco me volverán a ver. Que digan que me comieron los coyotes y las auras. ¿Y creyes que voy a hacer lo que tú dices? Pues entonces mátame. Mátame pa' que mañana lo sepan en México, Porfirio y mi hijo Alejandro. Y pa' que a la vuelta te maten a ti. Te repito, Protasio. No te comprometas. Dispara al aire tu pistola y dile a don Juan Manuel que me mataste. Y le enseñes la mía pa' que lo crea. Gumaro. De veras te vas a ir muy lejos. José. Me voy a juntar con mi familia, hombre. Porque Porfirio es también de mi familia. No mires que mi hijo adoptivo es hijo de él. Yo no vuelvo por estas tierras nunca, Protasio. Porque si te jayara aquí el patón, es capaz de matarme a mí. Bueno. Voy a disparar mi pistola a la igre. Por si lo oyen, Eos. Pero tú te vas muy lejos y no vuelves nunca por estas tierras. Gracias, Protasio. Yo me devuelvo a Laguna Sánchez pa' irme a la vía y luego a Monterrey. Donde voy a tomar el tren pa' San Luis Potosí. Donde tengo que alcanzar a Porfirio y a María Eugenia pa' seguir juntos a la capital. Adiós y muchas gracias. Lo hubiera matado a este desgraciado. A lo mejor me hace quedar mal. Riverol, qué milagro que vienes de por aquí, hombre. Quise venir a saludarlo, licenciado. A saludarme y hablarme de Porfirio Cadena, el resucitado, ¿eh? Estoy enterado de toda esa historia fantástica, Riverol. Siéntese. Haga el favor de tomar asiento. Por lo visto, licenciado, a usted no le afecta en lo más mínimo la reaparición de ese asesino. Si está enterado de todo, sabrá que acaba de asesinar a un sacerdote y a su acólito. No en nuestra jurisdicción, Riverol. Y debería decir en mi jurisdicción. Porque usted ya no pertenece al efectivo de mis agentes. Ya no soy su subalterno, ¿verdad? Licenciado. No, ya no lo es. Será usted un servidor del gobierno federal, porque le paga como jubilado. Pero no estaba con mis órdenes. Entonces, licenciado, creo que puedo hablarle como a un amigo y no como a un jefe. ¿No es así? Así es, Riverol. Mire, licenciado. Todo lo contrario que a usted, a mí sí me afecta muy sensiblemente la reaparición de ese feroz criminal. No me extraña que así sea, Riverol. ¿No le extraña que así sea, licenciado? No. Porque usted ha hecho del caso de Porfirio Cadena un asunto personal. Si no lo hubiera jubilado, y yo hace unos meses, Riverol, en estos momentos estaría usted solicitándome que lo mandara a Nuevo León a perseguir a Porfirio Cadena. O quizás ya estuviera ya, sin mi permiso, como lo hizo en ocasión anterior. ¿Me jubiló usted, licenciado, o es que ya había llegado el momento de mi jubilación? Yo solicité su jubilación en vista de que ya no estaba apto para el servicio. ¿No estaba apto? No. Recuerde cuando se le escapó aquel hombre que hirió a otro en un centro nocturno de la colonia Roma. No pudo usted esposarlo, no pudo sujetarlo, y cuando huyó ni siquiera pudo disparar sobre él, o sobre el auto en que huía, porque temió meter una bala en alguna residencia, ya que no veía bien para entonces, según su propia confesión. Licenciado... Por eso solicité su jubilación, y por eso puedo decir, aunque usted se moleste por ello, Riverol, que yo lo jubilé. ¿Qué hay de malo en ello? No se lo voy a discutir, licenciado. Tengo algunos asuntos pendientes, Riverol, pero por tratarse de usted, un viejo policía de nuestro grupo, no he tenido inconveniente en recibirlo. Unas palabras más, y me retiro, licenciado. Cuando se declaró que Porfirio Cadena había muerto en el río de Colombia, después de haberlo herido en nuestras balas, a pesar de su encantado chaleco de mayas, salió mi fotografía en los periódicos considerándome el incansable perseguidor del bandido de la sierra que al fin había conseguido exterminarlo. Me hicieron un héroe en aquella ocasión, licenciado. Es verdad. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿O qué está pasando ahora? ¿En qué ridículo voy a quedar, o he quedado ya, cuando se sabe que Porfirio no murió y que ando otra vez asesinando inocentes? Usted no tiene nada que ver con ello, Riverol. ¿No tengo que ver nada con el ridículo, licenciado? No tiene que ver nada con la policía. Si usted fuera un empleado de Hacienda, por ejemplo, ya jubilado, y en esa dependencia surgiera un problema de impuestos, un problema grave, ¿iba usted a intervenir en ello? ¿Verdad que no? Pues lo mismo ocurre en el caso de la reaparición de ese criminal. Usted ya no tiene que ver nada con la policía secreta ni con él. No estoy de acuerdo con usted, licenciado. Tengo una deuda con la sociedad porque se entiende que yo debí exterminar a ese asesino y quiero pagar esa deuda. ¿Quiere usted perseguir otra vez al ojo de vidrio? Sí, señor. Conozco sus madrigueras y sus correderos por la sierra donde se ha refugiado, según lo dicen los diarios de hoy. Y todo lo que necesito es que me devuelvan mi credencial y mi placa y me autoricen para trasladarme a Nuevo León. Su credencial y su plata están en poder de otro elemento, un elemento nuevo que fue comisionado en su lugar cuando usted se jubiló. Por otra parte, Porfirio Cadena no está en nuestra jurisdicción. Y ya veremos lo que tenemos que hacer nosotros cuando se presente por aquí. Pero nosotros, los que estamos en servicio activo, ¿no usted, Riverol? Comprendo, licenciado. Y sobre todo, lea usted este mensaje que acabamos de recibir. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio se encuentra en San Luis Potosí para seguir a esa capital. Creemos llegará a esa en tren de mañana por la noche. Lo acompaña mujer de nombre María Eugenia García. Por lo visto viene para acá ese hombre, Riverol. Y si así es, nosotros nos encargaremos de él. Yo no, licenciado. Usted no. Por viejo. Por estar retirado del servicio. Y dispénseme porque tengo asuntos urgentes. Y si estima el consejo de un amigo, olvídese de Porfirio Cadena y déjenoslo a nosotros. Usted me considera un inservible, licenciado. Yo lo considero un agente que ha servido bastante a la justicia y se ha retirado a descansar. Pues hay una cosa que usted no podrá evitar, licenciado. Ni usted ni nadie. Si me encuentro por ahí con ese asesino ojo de vidrio, aunque esté retirado del servicio, lo mato en nombre de la ley. Te felicito, Alejandro. Ya me dijeron que fuiste aceptado. No tendrás que uniformarte y serás el empleado que acompaña al chofer de la unidad blindada cuando traiga las remesas de dinero a la bancaria. Te lo debo a ti, Silvia. Yo creo que no estoy preparado para esto. Ya sé que no eres un hombre preparado. Si lo fueras, te hubiera conseguido un cargo mejor. Pero no digas que el puesto que te dan sea denigrante. No, al contrario. Es más de lo que yo esperaba. Francamente, me pone nervioso un empleo de tanta responsabilidad. ¿Y por qué te pone nervioso? ¿No quieres ser un empleado responsable? El hombre que no pone de su parte cierto valor y responsabilidad es que no tiene ambiciones y que no aspira a ser algo. Perdóname, Silvia. Es que soy tan torpe que a veces no sé ni lo que digo. Es que tienes un carácter apocado, Alejandro. Pero yo tengo que hacerte que lo olvides para ser un hombre de carácter. Vas a comenzar mañana. Tienes que estar aquí a las nueve o unos minutos antes, mejor. No te digo que vengas elegante. Así como acostumbras a arreglarte para estar conmigo, es suficiente. Yo no estoy bien para este empleo, Silvia. ¿Qué dices? ¿No te agrada lo que te he conseguido? No es eso. Te juro que no es eso. El joven Alejandro hubiera querido entonces que su padre estuviera muerto y olvidado de todos. O bien, no ser hijo de Porfirio Cadell. ¿Qué iba a suceder si algún día descubrían que él era hijo de El Ojo de Vidrio? El hijo de un ladrón y asesino. ¿Cuidando las enormes cantidades de dinero de una institución bancaria? Con el alma quería convencer a Silvia de que no estaba a propósito para aquel puesto. Pero, ¿cómo? Nunca te acabo de conocer, Alejandro. Nunca voy a saber realmente cómo eres. Me pongo contenta porque te consigo un empleo modesto, pero digno. Y me resultas con que no estás bien para el caso. Perdóname. No sé qué decirte. Se me figura que no sabes agradecer lo que se hace por ti. Es que tú me conoces superficialmente, Silvia. No conoces mi origen. No sabes quién es mi familia. Ignoras por completo de dónde provengo. ¿Y eso qué importa? Es que hay algo que tú debes saber, Silvia. Y que no puedo callar por más tiempo. Yo soy hijo de... ¡Basta! No me lo digas. Te prohíbo que me lo digas. ¿Que eres hijo de una familia pobre y provinciana? No necesitas decírmelo. Y ya te he dicho que eso no importa. Vamos a salir para México en el tren de esta noche, Porfirio. Te lo tengo que repetir. Ya te dije que nos vamos a México en el tren nocturno. ¿Para qué diablos me lo sigues preguntando? Eh, no estamos bien aquí en San Luis Potosí. No era mejor que nos fueran para el estado de Cahuila, como te lo dije antes, hombre. Mira, María Eugenia. Ya me estás cayendo, gordo, con esa terquedad tuya. Lo que pasa es que no quieres que vaya a México a ver a mi hijo Alejandro. Es que no lo vas a ver. Vas a vivir con él. ¿Y qué? ¿No puedo vivir con un hijo mío? Muchas veces te he dicho que yo no puedo compartir tu afauto con otra persona, ni con un hijo tuyo como ese. Que quién sabe si lo sé ella o no lo sé ella. ¿Quieres callarte la boca? ¿O quieres que te dé una bofetada como el otro día? ¿A poco te aseguro de que sea hijo tuyo si no se parece nada a ti? ¡Cállate! ¡Ve ese hijo de otro! ¡Que te calles! ¡Gracias!